Nos han venido el chaparrito, el chaparrito de la Gavis, a 7 grados. Vamos a dedicar ese tema muy especial hasta Canadá. ¿Se terminó? Vamos a dedicar ese tema para Mariana. Y son 300 pesos de crédito semana con semana. Aparte del pirote. ¿Cómo se llama? Y eso es un placer. Pedro Coca golpeando. Para el viernes. Vamos a la banda de zapatos de escaleza. Vamos a bailar. ¿Con beso qué? ¿Con beso qué? Un beso grande, un beso inmenso. Deja un beso que me dura hasta el lunes. Un beso grande, un beso inmenso. Te digo el famoso pipiolo. Deja un beso que me dura hasta el lunes. Échale el sabor. Para no poder ir a sedes. Para hacer tu regreso. Vamos. Déjame un beso que me dura hasta el lunes. Mi serposo lo puede. El presente vive. El recuerdo queda. Con mi serposo. Para la chiquita madre. San Diego de la calle de algo. ¡Ajá! ¡Ey! 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 Como dice, dice, para quererte, para soñarte, para asumir los Bahamas, aquí en Guajimalpa, vamos. Para quererte, para soñarte, para calmar el tormento, aquí en Guajimalpa, vamos. Dejame un beso que me dure hasta el lunes, para elevar el silencio, y espero cuando te vas, porque contigo te vas, mis sueños, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Para abuelas de la santa, aquí en Sandimiento Pilegno. Para abuelas de la santa, aquí en Guajalpa, vamos. Para abuelas de la santa, aquí en Guajalpa, vamos. Para abuelas de la santa, aquí en Guajalpa, vamos. Para abuelas de la santa, aquí en Guajalpa, vamos. Para abuelas de la santa, aquí en Guajalpa, vamos. Para abuelas de la santa y la santa, aquí en Guajalpa. Ese marido, este es nuestro cachito para atrás, para la organización de seleccionados, al volante de frío. Déjame un beso que me duele hasta el lunes, para mirar, hay no para de aquí el balón, los ojos rojos. Déjame un beso que me duele hasta el lunes, para Jessica Marchilla, todos los equilazos, contigo se van mis sueños, hay no para Ricardo Yáñez, no para de aquí el balón, los ojos rojos. Déjame un beso que me duele hasta el lunes, para la gente de Alpolay en el río. Vamos. Hoy iniciamos. Y va la organización de chusos y el famoso cacacá. Comienza con soledad Para quererte, para soñarte Para el ratito y el galleguito Para el ronrecito Aquí en la final, la salchera Para quererte, para Para Ricardo y Añez Para salvar este torneo Que nos acompañan la mano de Galatrano Para quererte, para soñarte Para salvar este tormento Que nos acompañan la mano de Galatrano Que nos acompañan la mano de Galatrano Como dice Deja un beso que me duele hasta el lujo Para llegar en silencio Toda la banda de la tirada Para mi roya y la banda de alguien Y sueño Y ya que siempre llamo Con el mamá y el huevo Con el guante Como dice Y se acordará de mí Hasta el lujo Y se nos hicimos al sueño Desde el correcamino Seguimos a piedras Con lo mejor de los domingos Para el fiel Toda la organización Para la copa Los guíos, chasis, martín, chibis Machines y alberto El miel, chica y re Toda la banda de zapatos Escariaca Y la cuba chiquita Alborroña del río ¡Oye! 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 ¡Gracias! Para quererte, para soñarte, para calmar este tormento Déjame, 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 déjame Para quererte, para soñarte, para calmar este tormento Déjamelo todo, déjame amor, déjame la vida Para quererte, para soñarte, para calmar este tormento Ay, no me digas que te tengo que olvidar hasta el lunes